Sí, Nicolás, ¿qué tal? Buen día. Como vos lo decís, ya ha producido en las primeras horas de esta mañana la detención de un menor de edad de 16 años aquí en la zona de Jesús María. Este procedimiento fue llevado a cabo por gente de la brigada de investigaciones de aquí de la Unidad Regional Departamental Colón. En base al hecho, suscitado en la madrugada del pasado domingo, resultando herido en Arma Blanca, otro menor de 16 años. ¿Este joven permanece aprehendido en algún calabozo de la departamental? En este momento sí, ha sido trasladado aquí a la comisaria de Jesús María y está interviniendo el juzgado de menor de aquí de esta ciudad y estamos esperando directivas de este juzgado, ¿no? ¿El joven herido se está recuperando? Mira, tenemos información que él todavía se encuentra internado aquí en el Hospital Vicente Agüero con pronóstico reservado producto de las lesiones que recibió. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.